muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver la segunda temporada de ramble verse que ayer tuvieron problemas y hoy el support no ha puesto nada ya está activa parece vamos a ver qué es lo que trae vale nuevitos emotes nuevas cosas me gusta vale el lote de inicio de la temporada 2 consigue un kraken vale que esto va tranquilamente tiene pinta de que valdrá los 2000 o los 20 euros por acción del barrio pues eso vamos a ver el pase de batalla base de batalla vamos a verlo creo que tengo tengo efectivamente tengo 1500 porque el pase una vez que compras el pase de la primera temporada se conserva siempre ha costado 1000 pues ganáis 200 hay 1200 de bonificación así que vamos a ver qué compra realizada perfecto el primero lo llegué el primero llegué bastante relativamente del sobra o me mola me mola me mola me mola me mola el perrito pero lo que me mola es este tío este me mola me mola en el nivel 10 poder qué bueno tío vale vamos a ver la tienda a ver qué hay ok vale lo de que ya estaba la sesión anterior lo del pez 20 euros 20 pavos y vamos a ver las misiones semanales realizó movimiento especial especiales al límite no sé eso que significa realiza ataques de estrellas de mar vale perfecto y romper cubos vale hubo que yo imagino que serán cubos de basura no ahora vamos a ver lo que hay los luchadores influyen daño adicional con ataques de modo superestrella tomate la bebida energética para maximizar la regeneración de energía y experimentar una presión de sabor vale realiza un ataque para dar golpes es más rápido vale pues vamos a vamos a ver la zona la zona nueva y una zona nueva vamos a jugarlo en individual por qué porque al final en dúo y tríos han metido tríos han metido cuarteto vamos a verlo aquí vamos a ver qué han metido a ver si cancela todavía no han metido todavía no han metido hostia pues pues todavía no ha llegado será para la mitad de la season iba a llegar y van a llegar que iban a llegar tríos y cuartetos pero imagino que todavía no habrán llegado no lo sé no lo sé vamos a ver bueno antes que nada deciros que si os gusta el contenido de ramble verse que podéis podéis dejar un like y un compartido y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal bueno una vez que hemos comprado una vez que hemos comprado el pase de la temporada 2 vamos a ver el pase completo vamos a ver qué es lo que trae vale la chancla todo en plan romano el taparrabos un busteito tenemos gorro vale el primer kit romano que está bastante chulo este este gorro si me lo cambiaré en cuando lo consiga y aquí tenemos antebrazo vale este muñeco es muy guapo la figura del set completa legendario en el nivel 10 bastante bastante guay para el nivel 11 disfrace de perro porque aquí sólo tenemos a tenemos otro diferente en el 1 vale un estilo scooby y este diferente vale a chocamos aquí las manos perfecto vale no me gustan mucho las cartas no me gustan nada 10 para que tenemos otro gusto aquí tenemos un escudo de mochila en plan mochila no puedo porque no puedo girar logros vale dinerito una barba una es oeste si me gusta mucho este si me gusta mucho dios te pase este pase muy guapo dios este se me gusta muchísimo dios qué bueno vale de demonio esto también que se vestirían con las dos cositas está perfecto y esto estas tres vale aquí tenemos el kit de luchador completo este yo este pase me parece que está brutal tío me parece que este pase está brutalísimo a él a las cartas la verdad que no me molan nada las cartas de presentación no me molan nada el gorrito es muy chuli y ya está en plan rapera está guapa me gusta más el otro en plan cuando ya reventa la gente o que bueno en plan muay thai o un micro colgado que hueco chaval me encanta este puto pase de temporada joder me encanta este pase de temporada tío es que me que han perrito con un viaje de cosas raras tío con raperos son súper random tío son súper random esto es muy guapo también y ya sé cuál va a ser el número 100 seguro claro el número 100 es el tipo tipo más finger zeta completo guau chaval qué guapo tío este pase merece mucho la pena este pase es muy muy guapo este pase merece mucho la pena vamos a ver la nueva región este pase sí me gusta me gusta mucho la verdad que merece mucho la pena me está gustando me está gustando sí señor vamos a ver vamos a ver un poquito la zona nueva vale vamos a ver los pases también y no hemos pedido misiones semanales vamos a entrar en los way vamos a entrar en el en la región esta nueva no han cambiado el barco no esto estaba delante es la grúa han cambiado el barco tío creo que no 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 han cambiado el barco creo no 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 han cambiado el barco yo que suelo pelear siempre por esta zona me pongo a perder el tiempo vale punto principal antes salíamos de esta zona de la izquierda en este caso de la izquierda justo de llevados salíamos ante el lanzador ahora el lanzador ha cambiado y y ya nos lo lanza de allí así que el primer cambio interesante vale yo siempre caía ahí en la torre de ahí arriba vale y esa zona la tenemos limitada me cago en la leche tenemos esa zona limitada tío tenemos esa zona limitada que es el ice cream vale vamos a vamos a coger algo vamos a vamos a lutearnos un poquito hay nuevos movimientos que no sé si vamos a poderlo ver todo vale este movimiento no es nuevo los movimientos nuevos los voy a equipar todos cuando vaya cogiendo vale vamos a ver que no hay movimiento nuevo me gusta más lo cojo yo digo yo no voy a ganar cuando ya yo empiezo la partida yo empiezo la partida siempre es en plan en plan destroyer en plan donde caen más gente si es verdad que luego ya vale vamos para abajo vamos a ver la zona a ver qué hay como un coliseo de peleas tío en plan lava está muy guapo es vale este es tener nuevo no me están saliendo ahora mismo movimientos nuevos tío no me están saliendo movimientos nuevos ni movimientos ni objetos nuevos así que vamos a darnos ahora una vuelta nos vamos a centrarnos en la pelea vale no quiero centrarme en la pelea no me voy a secar quiero centrarme en la búsqueda de objetos nuevos mira aquí tenemos ya el primer movimiento nuevo mira primero uno de los primeros movimientos nuevos vale me quiero ir por aquí y mirar uno de los primeros movimientos nuevos como una digamos en vestida vale mira que no sé si tiene carga ah no 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 cuanto más tiempo dejemos pulsado cuanto voy a coger esto hay que romper los cubos de basura como las misiones principales creo que había así que vamos a romperlo vamos a ver ahora esto vale esto está roto ya a ver vamos a ver si le hemos pulsado el botón de la habilidad nueva podemos correr hasta que se nos acabe la vale 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 podemos correr hasta que se nos acaba la estamina perfecto está muy bien pensado eso también pensado eso primer movimiento mucho lo cuanto menos bastante chulo vamos a ver energía que también hay misiones de eso y vámonos ya mira que hay un hippie qué haces lo que te reviento él no te quiere pelear no vale 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 me pega chanclazos que grande tío pero que haces loco con el chaco la chancla que te llevas dos horas dos horas medio muerto que me lo me voy a encargar de este porque me da a mí que me va a tocar las narices en notas y no me va a dejar visitar la región tiene pinta de que no me va a dejar visitar el río efectivamente no me va a dejar visitar la región vale si se pira me parece bien a ver si me puede a ver si me deja visitar la región pero luteándome un poquito para no claro llegaría en ese momento llegaría al final voy a tener que matar al final es que tío me está poniendo nervioso que tengo otro al lado claro aquí me tengo que pelear con estos pavos aquí me tengo que pelear con estos pavos porque no me van a dejar en paz nada se van a pirar se van a pirar venga tío déjame ver ya las cosas nuevas loco vale vámonos por fin me dejan tío vamos a ver la zona nueva vamos a subirnos aquí arriba y ahora por narices ya me he puesto en plano seca con el nota en plan a ver quién puede más de los dos pesadillas te reviento bueno me digas que esto suelta cosas también suelta batido de vale aquí aquí había un pavo me parece le tiró ahí no tío se pira qué es esto tío a ver si me dejan en nota odio esa habilidad tío odio esa habilidad tío que no te requiere ningún tipo de skill no te requiere ningún tipo de skill no me va a dejar en nota nada me revienta tengo el sub voy a tener el revivir pero me voy a tener que pirar tío claro que sí no no si me muero lo tengo claro que no me quiero morir sin ver la zona tío dejarme en paz loco es que no es que what the fuck ah vale aquí ya estamos en la región esta pero es que no vemos nada tío vale 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 el cubito tiene hasta 6 este cubito tiene hasta 6 cubitos de nachos tiene hasta 6 tomas a la sexta toma desaparece vale aquí hay mucho loot perfecto contaba con ¿dónde vas loco? odio tío esa habilidad tío es que odio esa habilidad que no requiere ningún tipo de skill tío de verdad te lo digo venga hombre vale esto está arriba tío estoy hasta arriba quiero pollo quiero comer vale perfecto venga a ver si conseguimos encontrar más más comidita no a ver si conseguimos encontrar las nuevas habilidades pues vemos una estrella que también hay una estrella vale aquí hay un pavo ¿dónde vas loco? no no tío y me coge y me coge así de estrapezlo tío que falso hermano ah vale se pira a comer vale gracias vamos a seguir viendo cosas voy a coger esa silla ya que no utilices más ese movimiento que me tienes aburrido odio el movimiento ese tío de verdad te lo digo odio el fucking movimiento ese tío bueno estamos en la zona ya a tu casa Maggie nos vemos loco que bien le he pegado tío what the fuck vale vale estoy viendo ahí eso no tío vale tengo tengo ahí me voy a morir lo tengo clarísimo y eso tío que no utilicen más esa porquería hermano wow tiene una zona malísima tío es que no no tengo encima nada tío no puedo utilizar nada esto que es esto que es bofetón vale bofetón de sumo tío ese si lo llevo encima tenía esto me lo quedo hostia esto que es un cubo vale perfecto me daba igual morir porque me daba igual morir porque de hecho casi que lo estaba prefiriendo porque necesitaba necesitaba me cago en la leche a tu casa si te he dado yo primero los servidores van como el culo tío los servidores van reguleros a ver si estoy ya más muerto que mortín hermano lo estoy escuchando vale por lo menos hemos visto algo de la zona nueva otra vez tío esa habilidad que asco tío que asco de habilidad chaval que asco de habilidad tío es que no tiene ningún tipo de skill ¿sabes? te quedas ahí esperando le das al L1 al R1 la turde y pan el luteo que he hecho por mirar la región ha sido malo pero bueno a mi lo que me interesa ahora mismo es mostrar la región ya que ahora mismo lo principal es lo ideal así que vamos a ver ahora a ver si se habilita otra zona yo espero que ahora mismo la zona esta la zona esta esté habilitada 100% hemos hecho aún así poco daño porque hemos estado también buscando hemos estado también buscando las habilidades pero pero bueno los servidores no van muy bien yo le he pegado un melee y no no ha hecho nada no van muy fino la verdad que al final de las islas anterior tampoco iban muy fino pero bueno a ver si poquito a poco van mejorando los servidores que a mi para mi es la única pega del juego realmente los servidores que si es verdad que bueno que las prioridades no las tienen muy en cuenta porque también influye un poquito el ping el poquito de lag pero el juego para mi es la única pega que tiene para todo lo demás está perfecto el juego es la leche a mi me encanta ya os digo para mi es mi juego se ha convertido casi en mi juego main junto con con overwatch juego juego estos dos juegos siempre que puedo y hay gente poniéndose la cabeza de pájaro yo quiero esperar yo me quiero cambiar este ya pero ya esperaré a que vamos a lío vamos a ver otra región nueva a ver si el lanzamiento a ver si el lanzamiento sigue siendo en el mismo sitio vale el lanzamiento sigue siendo en el mismo sitio vale y ahora estamos en la región nueva pero por detrás no hemos podido ver esta región de ahí abajo a mi me gustaría que bueno que aquí viene el problema de los servidores que comentaba antes hay que tener unos buenos servidores para habilitar todo el mapa completo y que puedan jugar más de 40 personas que yo creo que algún día lo harán vale algún día lo harán estoy segurísimo porque el juego es que es lo que tiene vamos el juego ay debería de haber caído encima tío vamos a caer aquí vamos a caer en la zona nueva pero que haces agárrate bajarón ay mi madre encima me quita vida pero que haces joder vaya perla veis veis lo que os digo venga tío los servidores no van muy bien veis lo que os digo es que no te da tiempo no te da tiempo no te da tiempo a cubrirte que ya te están pegando no sé tío no van un poco raros los servidores la verdad a este lo voy a meter ya aquí me da a mi que tiene que tiene que ser un bot porque no es lógico el comportamiento que está teniendo no es lógico tiene que ser un bot pero bueno a mi me vale lo mato me potencio y listo perfecto lo mato me potencio aquí tenemos ya otro arma vale primero voy a coger este movimiento lo voy a equipar me voy a poner bien de vida y ahora vamos a ver el otro arma nueva primero vamos a ver vale esta máquina que es de arma perfecto esta máquina que es de movimiento épico muy bueno tío no 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 una y aquí otra bebida que es de las misiones como tal perfecto ah mira sigue habiendo sigue habiendo de base loco por ahí arriba que bueno que es eso que ha sonado suena con la estrella no te creo esta habilidad me parece una porquería nunca me ha gustado vale al triángulo no hace absolutamente nada la espada la espada digo si la estrella de mar pero es que no sé qué ruido más raro vale hay que hacer ataque super estrella también para las misiones perfecto esto que es vale no hay movimiento nuevo esta patada no me vale de nada vamos a ver esto aquí me podría caer al agua tío y moriría hostia jugar aquí es muy arriesgado te caes al agua y te mueres en esta zona es muy arriesgado que alguien te pegue un viaje y te quedas frito ahí en esa zona tío hay que tener cuidado quiero ver quiero ver vale sigue habiendo tío una misión te puedes quedar aquí completamente vale vamos a ver esta zona arriba está cerca tío la zona no voy a poder verlo bien aquí hay máquinas y que me dan oh bebida de esta tío de estrellas hostia que bueno chaval has metido muchas cosas muy chulas muchas máquinas de esta tío es muy guapo lo que has metido nuevo es muy chulo eh si 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 me gusta el cambio que le han pegado a la temporada tío te reviento o no te reviento claro una de las dos vale este este ya no es un boss vale hay que jugar ya un poquito más en serio y eso ah vale tiene el uso limitado vale al final nos ponemos los dos con la fucking estrella y al final el que está saliendo victorioso de ahí es él vale eso lo ha hecho mal porque debería que farso tío bueno efectivamente lo que os he comentado pelear en esta zona pero en esta zona es una mierda porque en cualquier momento caemos al agua así que nada gente vamos a dejarlo por aquí la zona nueva no está maleja pero no os puedo enseñar toda la zona completa y menos en una zona así en plan en una batalla con gente porque se pone la cosa ardua así que bueno por lo menos hemos visto el pase de temporada lo hemos comprado como siempre cualquier cosilla cualquier dificultad en las misiones os la iré poniendo si hay alguna misión que sea rara o que sea dificultosa os la pondré os traeré un vídeo explicándola o haciéndola yo para que veáis cómo se hace así que nada daros las gracias si os ha gustado que les deje a like y compartir que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y nos vemos en los próximos vídeos